Música Mi nombre es Gonzalo Ovidio Flores y en primer lugar pues darle gracias a ustedes que se han tomado el trabajo de venir a esta comunidad para prestarnos un servicio de excelencia. Música Son varios puntos interesantes de cómo beneficia este proyecto de normalización de líneas a terceros que estamos llevando a cabo. El primer punto es, mejora la calidad del servicio eléctrico con relación al producto técnico. Dos, mejora las condiciones inseguras ante terceros, evitando así un riesgo o un accidente ante las personas habitantes de acá, de la comunidad. Música ¿En qué consiste este proyecto? En normalizar todo el sistema eléctrico para ir eliminando este tipo de riesgos que atenta ante las personas que transitan en este pasaje. De igual forma, todas esas líneas que están fuera de norma y estándar que representan totalmente una condición insegura. Vamos a hacer la remoción del otro poste de concreto que está dañado de su base. Por eso está todo desplomado. Con la luz que hoy tenemos, ya no estamos con aquella inseguridad que había bajones cuando alguien empezaba a soldar o a hacer un trabajo con electricidad. También hoy, como les decía, con este proyecto, han puesto unos postes super altos donde ya no se pueden venir para abajo. Antes estábamos con inseguridad que un poste se podría caer en alguna casa. Con el cableado, igual ya no estamos con eso de que podría reventarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!